La revista Pero bueno, no podemos suspender el programa Porque ya tiene hora marcada Está la senadora Carmeneva González Senadora por UD a nivel nacional Y el ex diputado nacional Richard Flores Que está también acá con nosotros Para hablar sobre este tema De desarrollo económico en Pando Y lo que es la zona franca En nuestra ciudad de Covica Vamos a entrar de lleno entonces A lo que es el tema Senadora, gracias por aceptar La invitación Richard Gracias por aceptar la invitación Este debate luego Como ustedes ya saben Va a ser colgado al Face En Unitel Pando Por ahí lo van a poder ver Para escuchar las ponencias Que tienen nuestros invitados Nuestros panelistas esta mañana Bueno, senadora Comenzaré con ustedes Estamos exactamente a un año Del cierre de la zona franca de Covica Y la población lo ha sentido En carne propia Ellos dicen No hemos recibido beneficios De la zona franca Pero Ahí está Se va a cerrar Vino el presidente El año pasado Dijo Las organizaciones sociales Pidieron 20 años Para que se abra nuevamente De la zona franca ¿Por qué no piden 50? Dijo Pero hasta ahora ¿Qué se ha hecho? Ustedes como actuales Por ejemplo Senadora A nivel nacional ¿Se ha planteado algo Con esa preocupación de la gente? Tres minutos Tiene por favor Sí, Hugo Lamentablemente Este tema Tiene que ser De bastante preocupación Tomemos en cuenta Que Hace tiempo atrás Cuando teníamos Ex-Cordepando Termina La gestión Cordepando Pero ahí sale Esta propuesta Zona franca Como otra Posibilidad Para un desarrollo Industrial Comercial Y social Del departamento Pando Entonces Se crea la zona franca Sale Zona franca La luz Y bueno Y es evidente Muchas personas Dicen que Solamente se beneficiaron Por ejemplo Comerciantes No No solamente Los comerciantes Es verdad que ellos Han tenido grandes beneficios Gracias a ello El crecimiento De nuestra ciudad Y podemos ver En el casco viejo Muchas personas Del departamento Del lugar Han tenido que vender Sus casas Que hacían al casco viejo Y hoy ¿En qué se ha convertido El casco viejo? En un centro comercial De desarrollo Y con esto Con este centro comercial Pues hay bastante movimiento Hay flujo económico Claro que de repente No ha cumplido Todos sus objetivos Como ser un departamento Industrial A través de la zona franca Es evidente Pero que nos trajo beneficio A los ciudadanos Tanto al área de la ciudad Como al área rural Es evidente Hugo Es por esa razón No podemos permitir El cierre De zona franca Ahorita el primer paso ¿Qué es? Lograr que se apruebe La vigencia Por 20 años más Porque ha sido creado A través de una ley Sui generis Imagínate El departamento En que crea Zona franca Lo hace a través De una ley Y junto a esa ley También establece Por ejemplo Una ley Específica Para Cobija Para la creación De zona franca No es lo mismo Como en otras regiones Donde hay zona franca Que lo hacen Impulsado Por el interés De inversionistas Y empresarios Privados Aquí nuestra zona franca Es pública Entonces Y desde Aquella época Hasta el día de hoy Ya ha habido Una anterior Petitorio De ampliación Donde se ha concedido Pero A partir de ello Ya viene Con otras Limitantes Por ejemplo Cuando se crea Zona franca Por primera vez Acá Exclusivamente Esos ingresos Fomentan Al desarrollo Del departamento Tal es que Con lo que generaba Zona franca Se cubren Los sueldos De los funcionarios De los trabajadores Es decir Se destinaba Para beneficios El departamento Pando Se destinaba El 5% Para la creación De la Universidad Amazónica De Pando Pero desde Que esto Se modifica Ya cuando estaba Por ejemplo El señor Vidovich Ya Ya vienen ingresos Desde la Paz Se modifica El directorio Y una serie De De Artilugios Digo yo Porque el gobierno Se ha encargado De eso De poder Buscar La forma Y las estrategias De que zona La zona franca De Cobija Pueda ser manejada Desde la ciudad De La Paz Ahora Esas cosas Tenemos que regular Porque hay un reglamento Esa reglamentación Es el segundo paso Primero Lo primero Lograr que se amplíe Zona franca Lo segundo Ya es Después Que haya Es decir La apertura A 20 años Esta día De zona franca 20 años más Ya trabajaremos En la reglamentación Haremos algunos reajustes Y eso lo vamos a hacer Justamente Con las instituciones Las organizaciones Porque el pueblo Tiene que participar En esta iniciativa En esta acción Ya hemos presentado Un proyecto De ley de ampliación Muy bien El ex diputado nacional Richard Flores Robert Igual la misma pregunta Estamos a un año Richard De cerrar La zona franca El pueblo Se está manifestando A través de sus organizaciones Yo lo invito a usted El próximo lunes Van a estar acá Representantes De organizaciones sociales Quienes han Se han manifestado Que no han recibido Ese beneficio ¿Cómo ve usted? Usted que trabajó También En la creación De esta ley ¿Qué le puede decir Al pueblo de Covija? Buenos días Buenos días Prácticamente Es verdad Yo estaba Como presidente De la cámara De comercio Cuando se trató La ley Y el reglamento Pero Tengo una visión Mucho más amplia La zona franca De Covija Digamos Es uno de los pilares Del desarrollo Económico regional Yo lamento Que autoridades actuales Ejecutivas Legislativas Y otra índole No hayan tenido Esa visión General De desarrollo regional Yo estoy de acuerdo Que la zona franca Continúe ¿Por qué? Expliqué La anterior vez En el caso De los funcionarios públicos No pagan El RSI En el caso De los alimentos Que importamos Del Brasil No se paga Aranceles Por eso El costo de vida Ha bajado Querramos o no Querramos Reconocer Como mucha gente Dice Que no se beneficia Aquel funcionario público Que trabaja en Covija No paga impuestos Y La caserita Que vende el pollo No trae Del Brasil Sin pagar aranceles Por eso El costo de vida Ha bajado Eliminarse una franca Ha sido un sopetón Nos traería Graves consecuencias Económicas Inflacionarias El índice de precios Consumidor Se dispararía La canasta familiar Por lo tanto El costo de vida Subiría Y en este momento De crisis De desempleo De falta de recursos No es aconsejable Eliminar la zona franca Entonces Yo lo veo Del punto de vista General Ahora Pero ¿Por qué la zona franca Quedó Trancada? Porque Desde su inicio De su empleación Nadie prácticamente Vio el tema De industrialización Y nadie hizo Nada Solamente Cuando el gobierno Oficial Lanza el tema En la mesa Todo el mundo Habla Todo el mundo Menciona ¿Pero qué hicieron En ese momento? Autoridades locales Nacionales Legislativas Ejecutivas ¿Qué hicieron? Nada Recién ahora debatimos Pero ojalá Que debatamos De verdad Debatamos de verdad Y veamos El desarrollo En su conjunto De la región Incluido zona franca Entonces Marketing de Estado Se llama ¿No? Philip Kotler El padre del marketing Explica claramente Cómo las naciones Y los estados Tenemos que producir Exportar Comercio internacional Generamos producción Generamos empleo Generamos crecimiento En el PIB La meta departamental Debería ser Incrementar El PIB regional Del 1% Al 3% O sea La producción De bienes y servicios De pando No solo De la zona franca Del departamento ¿Cómo logramos El objetivo De incrementar La producción De interno Bruto De pando Del 1 al 3% Con planes estratégicos Con planes estratégicos Y reconociendo El camino A seguir Para lograr Esos objetivos Regionales De desarrollo Económico En la región Entonces ¿El mundo avanzó? El mundo avanzó ¿Por qué avanzó? En los años 90 En los años 90 Comenzó Resignar el comercio Internacional Todas las regiones Eran cerradas Cerradas Entonces Proteccionistas A partir de eso De los 90 Se abre el planeta Globalización Y ahora no lo podemos Cerrar Porque todo el mundo Comercializa con todo el mundo Y no podemos quedar atrás Como país Ni como departamento Por lo tanto La zona franca Debe seguir Con planes estratégicos Claros Con objetivos Claros Y con actividades Alcanzar la meta También Claro y específico A nivel regional Para eso Tienen que sentarse Todos los actores Y por supuesto Los empresarios Los empresarios Son actores principales Del comercio internacional ¿Quiénes exportan? Los empresarios ¿No? Comercio exterior Hace el gobierno A través de la cancillería Por lo tanto Me parece bien Que empecemos el debate Pero Con cosas más Amplias Muy bien Senadora Usted hablaba por ejemplo De una propuesta Que está presentando Lo que dice por ejemplo Richard ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se está corrigiendo Algo en esa propuesta Que usted está presentando? Porque Si hay organizaciones Que dicen Que verdaderamente Esto no beneficia Por algo será Ustedes han hecho El análisis Con su equipo Que ha analizado El ver el tema Por ejemplo El directorio Que usted observaba De esos recursos económicos Que tienen que retornar Al departamento de Pando De que no se ha manejado Desde un centralismo Desde el gobierno ¿Qué dice esa propuesta? Dígale al pueblo Cuéntele Por favor Tenemos dos minutos Para eso La propuesta es Una sola y única El primer paso Como decía Hugo Es lograr Ya La ampliación De zona franca Coya Ese es el primer paso Muy fundamental Ya después Uno que Una vez que logremos Que se establezca La ampliación A través de una ley Un permiso de ley Bueno Ya trabajaremos En el reglamento Evidentemente Decía acá Richard Que Antiguamente Y entre los Y que hicieron Los parlamentarios Todo eso Cuando se crea Zona franca Ya Se crea Con un directorio Consolidado Donde El presidente Del directorio Era el prefecto En ese entonces Él Y seguían Los vocales Era el alcalde Era el presidente De los empresarios Privados Y la presidenta Del comité cívico De Pando Es decir Todo centrado acá Todo lo que generaba En ese entonces Ha dado lugar Pues A un gran crecimiento En nuestra ciudadanía Y tenemos La universidad Amazónica De Pando Que gracias A esa iniciativa Y por la cabeza Del señor Roger Pinto Que en ese entonces Funquía como parlamentario Ha sido el ideólogo Para esto Para que Porque en primera instancia Se crea La zona franca Con una carga Impositiva Ya De 1% A todo lo que ingresaba Por El área comercial Pero Una vez que ya Tenemos la universidad Amazónica Cuando requiere Darle un impulso A esa universidad Ahí es donde El directorio Establece A través de una Resolución Que se aumente El 0.5% Para que eso vaya Exclusivamente A la universidad Y no solamente Ellos Se crean Todas estas áreas Hoy que hacen A un parque industrial Ya Justamente Para dar Facilidades A los empresarios A los industrialistas A los comerciantes Para que puedan Allá En esas áreas Otorgárseles Un espacio De terreno En calidad De comodato Por 20 años Para que ellos Puedan hacer Ese uso Puedan establecer La industria Y pasados los 20 años Eso vuelve A zona franca Cobija La creación De la universidad Ha sido un paso Fundamental Con ese 0.5% Se ha dado Un impulso A esa universidad Amazónica Pando Tal es que ha generado Varias carreras Aparte de las dos Nomás Que tenía Cuando En la universidad ¿En su ley Plantea que eso Vuelva acá Pando o no? Por supuesto Hugo Nosotros En el reglamento Porque en la ley No podemos hacer Especificidades En el reglamento Ese reglamento Es el que tenemos Nosotros que Modificar Tenemos Es decir Que mover De un lado A otro ¿Por qué? Porque lo que se quiere Es que esos recursos Que hoy se van Al TGN Ya Esos recursos Vuelvan a ser Para Pando Imagínense Hoy es el gobierno El que lleva Esta carga De sustento Por ejemplo A los funcionarios Sueldos y salarios Viene desde el gobierno Para poder Hoy cancelar Lo que antes No era así Zona Franca Era una institución Autónoma Donde tenía Su capacidad De gestión Y de administración De los recursos De manera autónoma Y lo decidían Acá en Pando Hoy Son tres Ministerios Y son dos Instancias De representación Departamental En que Conforman El territorio O sea Esto significa Que con tres Miembros Se hace coro Y este coro Pueden hacerlo En la Ciudad de la Paz Y de allá Vienen las órdenes Las instructivas Y acá simplemente Se cumple Eso no puede ser Porque no nos va A traer beneficios Para Pando Queremos que Zona Franca Vuelva a Pando Y se administre Acá Y esos recursos Que vaya a fortalecer La economía De los pandinos Hoy estamos Realmente En una crisis Total Muy bien Señor Richard Flores Cuando ustedes crearon Estuvieron trabajando En su comisión De la cual usted habló ¿Por qué se pensó Que el directorio Debía ser gente de acá? Que ese dinero Debía quedarse acá? ¿Usted cree Que por ejemplo Eso se puede lograr Nuevamente plantear Al presidente A los senadores A los diputados Para que eso vuelva? Porque ya no hay Más recursos económicos Para la universidad Se hicieron obras Inclusive con dinero De Sofra Cobija Aquí en la ciudad De Cobija ¿Cómo ve usted Esta situación? Primero Roger Pinto Amigo personal Por supuesto Cuando yo dije A partir de la creación De la zona franca No se hizo nada Hasta Roger Pinto ¿No? Que fue el que manejó El tema Bien De ahí para adelante ¿Qué? En el tema De la universidad Nosotros como Cámara de Comercio Debatimos para convencer A los socios Que aportan el 05 Porque ¿Quiénes iban a aportar? Los comerciantes importadores Entonces Debates Plenos Yo como presidente Tuve con la asamblea Completa De la Cámara de Comercio Y logramos convencerlo De que sí Era bueno tener Ese apoyo Para la universidad A cambio pedirle Algunas becas para nosotros Y fue así Por lo tanto Aclaro el asunto ¿No? Y tú decías Hemos debatido En todas partes del mundo Hugo En todas partes del mundo La administración De zona franca Participan Estados públicos Y privados O empresarios privados Y en Cobija Como público Estaba El prefecto No Inclusive En un momento El alcalde El alcalde Por supuesto Y como empresarios Estaba la Cámara de Comercio Sumados a entidades sociales Como el Comité Cívico Entonces Era Digamos Una mezcla importante En ese momento Y así debería ser Estaba bien diseñada Pero de ahí para adelante ¿Qué se hizo? ¿No? Me preocupa Me preocupa El tema De que ¿Cómo se organiza? La reglamentación No la hacen En el Palacio Legislativo La reglamentación Lo hace el Ejecutivo ¿No? Entonces En el Legislativo Solamente decía Artículo tal Se amplía la zona franca Por tantos años Listo Y el reglamento Se debate El Ejecutivo Los ministros Son los que vienen Y trabajan En el reglamento Y ahí es donde tienen Digamos La potestad Los políticos actuales De trabajar En ese nuevo reglamento Pero yo insisto Incorporemos Una franca En esa parte Coincido Por ejemplo Con Lucho Méndez Que lo vi La teoría Lucho Méndez Mostró que estaba Medio en contra La zona franca Pero En un momento determinado Decía Veamos La zona libre Comercio departamental Exactamente Eso es lo que propone La gobernación Pero yo digo De nuevo La zona franca 20 años más No va a ser útil Tiene que ser Por lo menos 50 años 80 años Como te decía Río Branco Ya tiene Ya tiene su ley En trámite Hasta el 2080 Porque tiene una visión Muy a largo plazo Hay países Que recién están Empezando a desarrollar Y no es en 20 años 30 años Son en 50 o más años Entonces Queremos de verdad Desarrollar la región Tiene que ser Una ley De zona franca De verdad Y por supuesto Muy a largo plazo Y dentro De vuelvo a repetir Dentro de la elaboración Del reglamento Que lo hace el ejecutivo Con gente De las regiones Empresarios Y públicos Tienen que venirse De nuevo Y debatir Pero yo propongo De nuevo Ampliemos el debate Ampliemos el debate Ampliemos Al desarrollo Regional Departamental Porque ahora Por ejemplo Hoy he visto Que el gobernador Ha mostrado La producción Agrícola En Federico Romano ¿No? Y Y Gonzalo Moreno Claro Gonzalo Moreno Abre de Dios Entonces Esa región Ya se está desarrollando Y no es zona franca ¿No? Entonces Hay municipios Que tienen potencialidad ¿No? Lo que se llama Ventaja comparativa Cada región Tiene su potencial Entonces Cada región Tiene su ventaja Comparativa Por lo tanto Es un debate regional Donde tienen 15 alcaldes Parlamentarios Gobernador Y gente Del ejecutivo nacional Para debatir El tema De desarrollo regional Incluyendo Por supuesto La zona franca Porque en este momento Es peligroso Eliminar la zona franca Muy bien Bueno Se integra El debate De este tema Desarrollo económico En el departamento De Pando Con un tema Específico De zona franca El diputado Más conocido Como Yaco Le gusta que se lo presente Como Yaco Porque más lo conocen Como Yaco ¿No? Lorenzo ¿Cómo es? Miguel Miguel Santa Lucía Ojo Que nombre más bonito Dice Pero Con mucho cariño A él Le agrada Que se lo presente Como Yaco Porque su nombre Es muy largo De repente La gente No lo va A poder Asimilar Fácilmente Asimilar Diputado Ojo Pien El tema Bueno Ya usted lo conoce Ya hemos conversado Aquí están nuestros panelistas Exponiendo justamente Aquello Le pregunto también Desde la perspectiva De ustedes Estamos a un año Del cierre De la zona franca De COVID ¿Qué Está haciendo El diputado Hopi Justamente Para darle una respuesta A la gente Que ellos dicen Que verdaderamente La zona franca No le ha beneficiado Hay algún proyecto De ley Que usted está presentando ¿Usted está de acuerdo En que la zona franca Se cierre Nomás En abril De 2018 Ya no se abra ¿O qué piensa El diputado Hopi Sobre este tema A esta cámara Acá mirando Por favor ¿Qué le puede decir A su pueblo? Bueno Muy buenos días Un saludo cordial Aquí a nuestro amigo Richard A la senadora Carmen Eva Un gusto de estar Compartiendo Aquí este momento Bien Para todo El tema De la zona franca Ha generado Un concepto General Popular De que No debería Seguir la zona franca Por el hecho De que No hay beneficio Para el consumidor Directo Y bueno Lo que nosotros Necesitamos Es que Esta ampliación Que hemos solicitado A través de la brigada Parlamentaria Ya hemos hecho El proyecto Hemos presentado Ante La asamblea Legislativa Para que se amplíe Por 20 años Más La zona franca Pero a partir De ahí Lo que necesitamos Nosotros Es trabajar Sobre lo que es La reglamentación ¿No? Que es lo que vamos a hacer Y como vamos a hacer A partir de ahí Yo creo que Hay que Hacer ciertas consultas A la gente Tener los datos Exactos De lo que Ha generado De estos 20 años En beneficio Al departamento PAN Vamos a ver Que la zona franca Se la ha considerado Del principio Conceptualmente Como una zona franca Comercial Industrial ¿No? Y hemos hablado De que El tema comercial Ha cumplido El objetivo En el sentido De que Ha habido Bastante migración Bastante inversión En el tema comercial Lo que nos está faltando Es más en el tema Industrial ¿No? Y lo que tenemos Que hacer Darle un enfoque Mucho más industrial Promocional A la industria A través de la zona franca Yo estoy proponiendo Alguna reforma Al Al reglamento Interno Al reglamento General De zona franca Cobija Hemos identificado Tres aspectos Importantes Uno Que es El precio Justo Que debe ir A Al consumidor Nacional Directo Los comerciantes De zona franca Han trabajado Mucho Sobre la economía Brasilera ¿No? La economía Brasilera En su fortaleza Hace de que Su salario mínimo Sea cuatro veces Superior al nuestro Entonces Vender un producto En 300 dólares 400 dólares Probablemente No le afecte A la economía Brasilera O del ciudadano Brasilero Porque este Gana bien Su salario mínimo Es superior al nuestro Pero En esa dinámica Comercial El comerciante No le vende A un precio De zona franca Al ciudadano Boliviano Y ahí tenemos Un problema ¿No? Entonces En el reglamento Interno Tenemos que Considerar La feria Exclusiva Para el consumidor Nacional ¿No? Lo que hemos Estado viendo Por acá La liquiferia Pero Que no se limita Solamente Al ciudadano Boliviano Se abre Nuevamente Al ciudadano Extranjero Y al ciudadano Boliviano Entonces Los precios Van a variar Perdón No van a variar Por el sentido De que la economía Del Brasil Es fuerte Y por tanto Los comerciantes Trabajan en base A eso Lo que necesitamos Nosotros Es que El consumidor Boliviano Se beneficie De zona franca De tal manera Que tenga que haber Un momento Un espacio Para que El ciudadano Boliviano Tenga que ir A comprar Un producto Con el costo Real En base Al costo Operativo Y de compra Que ha hecho El comerciante De un producto Él tiene que Ganar Una cierta Cantidad De utilidad Obviamente 30% 25% Y en base A eso Es que En esa feria Tiene que comprar El ciudadano Boliviano No entra El ciudadano Brasilero Pero tenemos Que buscar En el reglamento Cómo insertarlo ¿No? Tenemos ahí El artículo 4 Que nos permite Abrir un poco En el reglamento Podemos insertarlo Pero también Tenemos que hacer Una promoción De asentamiento De industria ¿No? Y el reglamento Establece Aranceles Que debe pagar El comerciante Para internar Su mercadería En este caso Se debería hacer Para que se interne La tecnología La maquinaria La maquinaria Para asentamiento De industria Tiene que estar Exento De algunos impuestos Para poder incentivar Nosotros Necesitamos Incentivar El asentamiento De industria En la zona franca El reglamento El reglamento interno Estarse en industria Tenga los mismos privilegios Y las mismas condiciones Que aquel que entra Con mercadería Entonces Ahí hay que estudiar Para que nosotros Podamos incentivar El asunto De la internación De la maquinaria Y tecnología Para asentamiento De industria Y por último Trabajar en el control Social Tratar de que En el reglamento Se establezca Un pequeño Directorio Primero Que hay que Hacer de que En el directorio Participe uno La FEJUVE Y después Hacer un Especie de Consejo De control social Para poder Establecer Precios También Adecuados Para el consumidor Muy bien Muchas gracias Diputado Senadora Ese decreto Que modifica Justamente Un directorio Ese decreto Que modifica La repartija De los recursos Económicos Debe caer Debe hacerse Otro decreto En esa reglamentación Que por ejemplo Está hablando El diputado Jopi ¿Qué plantea usted? Sí Justamente Quiero No quiero dejar De mencionar Esto Hugo Que a través De la zona Franca Se ha Se atrajo A grandes Profesionales Que han venido A invertir Acá en el departamento Pando Y podemos ver Que el resultado De ello Es por ejemplo Tantas clínicas Que hay en el departamento Pando Hay tantas Tantas Empresas Comerciales Hay la universidad Es decir Hay un Todo un equipo En movimiento Empresas Constructoras Y una serie De cosas Pero También Vale la pena Mencionar Que cuando Antes De este De este decreto Ya Que establece Hoy Que se vayan Todos los recursos Allá No es decreto Es una ley Ya Este En la última gestión En que estaba Creo el señor Huáscar Aguilar Sabe Que pasó Cuando se cambia Esto La ley Esta ley Que es específica Con la que se crea Zona Franca Cobija Lo cambian En 1998 Creo Con una ley Especial Una ley Financial Que no puede ser Y después les voy a explicar Por qué Ya Revierten De zona franca Lo que teníamos En caja En zona franca Más de 14 millones De bolivianos Al TGM Se revierte Entonces ¿Qué es lo que pasa? Eso simplemente Como prueba Para ver Cuánto generaba De ingresos Zona franca Ahí entra Ya La ley Especial La ley Financial Esta ley Financial Por ejemplo No podía Reemplazar A esta ley Específica ¿Por qué razón No podía Reemplazar A una ley Específica? Porque No es La misma cosa Es decir El mismo concepto Financial Oiga Dista Mucho Y eso Ha dado lugar Pues A que Zona franca Lo abrace El centralismo Con ese directorio Que han establecido Cursos Se revierten Ahora todo N Y que de allá Ven Cursos Para pagar A los funcionarios Y todo lo básico De la administración Entonces Creo que acá Si La Cámara De Industria Y Comercio Pueden Ellos Por ejemplo Plantear Un recurso De inconstitucionalidad Se puede demandar A esta acción A esta normativa Es decir Que es Muy diferente Como Con la que se crea Zona franca Cobija Y además Pueden hacer Devolver A impuestos Internos Todos Esos aranceles Que se han llevado A la sede De gobierno Entonces Yo creo que Lo que tenemos Que hacer Como dice Yaco Hay un reglamento Amerita Después De que nos Acepten La apertura Por 20 años Más De vigencia De zona Franca Amerita Tener que hacer Las modificaciones Al reglamento Hay muchas cosas Que se tienen Que establecer A través De las normas Para que Zona franca Vuelva Ya Como una Fortaleza En el área Empresarial Comercial E industrial Porque además Lo que nos hace falta En Pando Son industrias Imagínate Cuáles las consecuencias De esto La última Empresa Que tenemos Que se acaba De cerrar Hace poco La beneficiadora De Tabamán Entonces es lamentable Más antes Hizo la empresa De cervezas Bahía Y así Te aseguro Hugo Que se van a ir Cerrando clínicas Si es que Se permite Que zona franca Desaparezca Termine Se cierran Colegios Se cierran Clínicas Se cierran Una serie De cosas Y Pando Va a quedar En el aislamiento Muy bien Señor Richard Flores Que incentivo Debe dar El gobierno Departamental El gobierno Nacional Para proponer Por ejemplo El tema De que empresas Tengan una Seguridad jurídica Puedan funcionar Acá Se necesita El tema De carretera Energía barata ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión Respecto a este tema? Y la otra pregunta ¿Cuál sería el camino De nuestros senadores Actuales Y diputados Para concretizar De una vez por todas El tema De que esto Se haga realidad? ¿Usted ve de que hay O no hay voluntad política Tanto del oficialismo Como también De la oposición? Bueno Permítame primero Entrar con el Otro análisis De situación Muy bien Cuando digo análisis De situación Analizo Digamos El pasado Y el presente De la zona franca Confundimos El tema Del crecimiento Regional En este momento Porque olvidamos De que antes La prefectura Recibía 100 millones De bolivianos Para inversión Después del IDH Mayo 2005 Recibe 600 millones Los municipios Reciben Sumados Cerca de mil millones Empezaron a recibir O sea Y con tanta Con tanta plata Con tanto dinero ¿Quiénes manejan La parte financiera? Los bancos Se vinieron los bancos Porque el IDH Se aumentó En más de mil millones Anuales Y el IDH Se transformó Como una miel Todo el mundo Vino apando Empresas Personas Del Béni Paseño De todas partes Vinieron porque había Plata en este departamento Y ahora que decayó el IDH Recién digamos La gente Empieza a irse Es otro impacto O sea Olvidamos este tema ¿Te das cuenta? Olvidamos Entonces hagamos Un real análisis De situación ¿No? Y en el IDH Por ejemplo Me jacto de decir Yo la Presidenta de Brigada Cuando el señor Leopoldo Fernández Me manda una nota Diciendo que apoye La aprobación del IDH Por habitante Porque ya había Una conversación Era Chiquiño El Presidente Chiquiño era diputado Yo le dije Chiquiño Decirle a Leopoldo Que no No Yo voy a luchar Por departamento Y fue así Con Mario Cosío Presidente de la Brigada Logramos Que en la Cámara de Diputados Ellos conocen La Cámara Más difícil de aprobar Porque éramos Cinco diputados Ahí en la pandemia Logramos el tema del IDH Por lo tanto Hay formas De llevar adelante El tema De desarrollo regional Sabemos que el gobierno No quiere la zona branca El gobierno nacional Está claro No quiere la zona branca Y nosotros Si queremos todavía La zona branca Eso está claro Por si acaso Para los dos Que están acá Ya como decía Debemos controlar los precios O sea En el mundo Liberal Neoliberal Del libre mercado No hay control de precios Hay incentivos Para abaratar Los costos de producción Y hacer más competitivos Y hay incentivos Para atraer más Ofertantes En un mercado Y cuando hay más Y cuando hay más ofertantes Por supuesto El precio baja Entonces Por eso Tenemos que debatir Yo lo felicito a ustedes Víctor Paz De Tensoro El año 85 Con el 2960 Hizo eso Libertad de mercado Y dijo Competencia absoluta No fijamos los precios No fijamos los precios Ahí sacaron todas las marquerías Otra vez Los comerciantes Para vender Y se calmó la crisis Entonces Esa es la economía actual Respecto a las preguntas Por supuesto Quien genera oportunidades Para la atracción De inversión En un país Es el Estado ¿No? Lo hace el Brasil En este momento Está generando oportunidades Para atraer inversión Porque Brasil está en una crisis Chile lo hizo en su momento Chile agarró Y dijo Las empresas que vienen A Chile No van a pagar Impuesto al salario O no van a pagar Tal impuesto Esos son los atractivos Por eso la zona franca Tiene esa característica De pagar Lo mínimo de impuestos Entonces Eso genera oportunidades ¿Quién genera las oportunidades? El Estado El Estado se transforma Ni un generador de oportunidades ¿Para quién? Para los empresarios Entonces Por eso respito Tenemos que ver la cosa Más amplia ¿Qué tienen que hacer Nuestros Amigos senadores Diputados Del departamento de Pango? Yo creo que usted también lo fue Y en su momento Estuvo comprometido con aquello ¿No? Por eso un poquito Va la pregunta por ahí Claro que sí Y antes de reclamarle A los dos que tienen que hacer Te voy a decir aquí Lo que hice Por mi paso como diputado Incentivé el turismo Y aquí está La ley aprobada Productista Promulgada Y todo lo demás ¿No? Se declara Capital Ecológica A Puerto Rico Aprobada Promulgada Era para incentivar El turismo Se declara La ley es ley Como ella dice Se cumple La industrialización La industrialización De la yuca Y aquí está la ley Y con ley no hay vuelta Se cumple Se busca financiamiento Se declara De prioridad nacional La industrialización Del copoazú Industria Y tenemos aquí Y tenemos aquí En el departamento Y un mercado Tan atractivo Como el cruceño Más de dos millones De consumidores Entonces Bueno Y tengo otras Leyes productivas También Bueno Que me gustaría Un momento Debatirlas O presentarlas ¿No? Entonces Ahora Ahora por ejemplo Voy a exigir Que estas leyes Se vayan cumpliendo En su momento Yo no hice nada Pero en este momento Voy a decir Sí ¿Por qué no implementaron La industrialización De la yuca? Y aquí está la norma El gobierno nacional Tiene que apoyar Tiene que cumplir La norma Los parlamentarios ¿Qué tienen que hacer? Su papel fundamental Legislar Legislar Proponiendo normas De incentivo Al desarrollo Regional Como tal No solamente A la zona franca Como decía Y por supuesto Presentar Iniciativas De generar oportunidades En la zona franca Para que vengan Más inversionistas Para ver Facilitar Los costos de producción Bajos Para transformarlos En productos competitivos Y para que tengan Una ventaja competitiva ¿No? Pando tiene una ventaja Comparativa La ventaja comparativa De Pando es que Tenemos Madera Tenemos productos Amazónicos Tenemos oro Y algunos otros productos Más digamos De medicina natural Etcétera Entonces Tenemos nuestra Ventaja comparativa Con relación a otras regiones Y a otros países Debemos aprovechar ese tema Muy bien Diputado Hopi El gobierno departamental Ha dicho Vamos a crear Una zona de libre comercio Porque Si vamos a querer Exportar De la zona franca No se va a poder ¿No? La zona andina No lo permite Otros tratados A nivel internacional No lo permiten Entonces Hay que crear ¿Cómo ve usted Esta situación En relación A la zona franca? ¿No? ¿Se beneficiaría Solamente Las 45 mil familias Que viven en Covija El resto del departamento No? ¿Es necesario Ir más allá? ¿Buscar otras alternativas Para la región Y no seguir exportando Solamente la materia prima? Bueno Yo creo que Lo que hay que aprovechar Son los mercados Internacionales Y empezar a generar Eso es lo que yo Hablaba al principio Primero Asentamientos de industria Hay que incentivarles A que vengan Pero ¿Cómo incentivamos Para que vengan? Tenemos que proponerle A los grandes inversionistas Nacionales Internacionales Condiciones Esto se refiere A que nosotros Tenemos que trabajar Sobre componentes Estratégicos Claro Primero tenemos que consolidar El parque industrial En el parque industrial Tenemos que tener Energía barata Puede ser Energía alternativa No significa De termoeléctrica Si no Energía alternativa Puede ser solar Puede ser De biomasa Tenemos que mostrar Al inversionista Que nosotros tenemos La infraestructura Suficiente Como para llegar A puerto de mar Si tenemos El parque industrial Con energía barata Con tratamiento De sólidos Y líquidos Respetando Ecológicamente El medio ambiente Y tenemos Materia prima Para transformar Entonces El inversionista Si nosotros Nosotros promocionamos Pando En una gran Cumbre internacional De promoción Y le mostramos Al inversionista Mire Tenemos Copuazú Tenemos guayaba Tenemos yuca Tenemos azaí Tenemos todos Los recursos naturales Suficientes Como para que ustedes Puedan transformarlo Y exportarlo Porque el mundo Consume Entonces Nosotros Si no Si no Consideramos A Pando Como un lugar Estratégico De poder Generar Productos Estrellas Para el consumo Internacional No estamos Hablando De un plan Estratégico Serio Nosotros Tenemos que Hacer un pacto Entre los Pandinos Y los que Viven en Pando Para poder Planificar Bien nuestro futuro Viene el pacto Fiscal ¿No? El pacto Fiscal Va a hacer que Se derive recursos De repente Más a Santa Cruz Ya no tenga Pando la misma Capacidad De captar Esos recursos Y nosotros Podemos ser Los grandes Exportadores Por ejemplo De De polvo De De fruta Para las grandes Industrias Que producen Refresco Por ejemplo ¿No? Pero tenemos que Hacerlo Soñar en grande Porque son los Municipios Los productores No pueden Convertirse En transformadores Los municipios Tienen que ser De acuerdo a su vocación Productiva Entregarle el producto Como materia prima A la industria Entonces tenemos Que generarle Mercado al productor Porque este Transformador Es el que va a buscar Mercado Con productos Ya terminados ¿No? Entonces Puede ser que la Gobernación Tenga que invertir En conformar Una corporación Departamental De fomento A la industria Por ejemplo ¿No? Poner su Su infraestructura Ahí nos puede ayudar El gobierno Ahí pueden hacer De la gobernación Y todos los parlamentarios De oficialismo Que tienen más peso Buscar los recursos Suficientes Como para que Pando Pueda consolidar Un polo de desarrollo ¿Cómo hacemos esto? Calculando Poniendo cuatro plantas De transformación Esto puede ser En fruta Podemos exportar Jugo de fruta Polvo de fruta Podemos exportar La misma fruta En Japón Consumen mucha manga Y nosotros aquí La botamos ¿No? Tenemos que ser Comparativos Competitivos Con productos De calidad Pero ¿Quiénes Tienen que trabajar eso? La industria El transformador Entonces Si nosotros No le generamos Condiciones A la inversionista Es muy difícil Que nosotros Tengamos que tener A la SICA O otra empresa Que venga a invertir Aquí en Pando Primero mostremos La infraestructura De soporte Tenemos Zona Franca Tenemos parque industrial Tenemos carretera Hasta Puerto de Mar ¿No? Estamos El otro día Yo venía a hablar Acá sobre el tema De la De la vía férrea Que es el ramal Que tenemos que hacer Cobija brasilea Ya tenemos que estar Hablando de eso Para poder conectarnos A la vía férrea Que va a pasar por aquí Por nuestras narices Entonces ¿Qué necesitamos nosotros? Hacer un pacto Entre todos Trabajar un plan serio Y considerar Algunos aspectos Estratégicos ¿No? Consolidarlos ya El tema Del parque industrial Viene hace años Todo el mundo Presenta proyectos Y nadie le da importancia Si no tenemos Parque industrial Si no le mostramos Al industrial Que en ese parque Hay energía barata Que va a pagar 0.30 centavos De dólar El kilovat El kilovat Hora Porque Eso le va a abaratar El costo Les debemos garantizar De que sí Para su mermelada De guayaba Para su guayaba Tenemos miles De toneladas Que van a producir Los municipios En esa dinámica Nosotros tenemos Que andar En este tema De zona franca No solamente decir Bueno queremos zona franca Para que continúe Cobija creciendo Comercialmente No Nosotros tenemos Tengo que ser muy claro Zona franca Es para industrializar Comercio Ya tenemos Ahora vamos a dedicarnos Exclusivamente a la industria Porque Si nosotros somos ricos En recursos naturales Más que otro departamento Nosotros tendríamos Que ser los mayores Exportadores De derivados De fruta Y fruta Para poder generar empleo Eso es lo que tenemos Que buscar a través De la zona franca Ok gracias diputado Bueno para cerrar Lamentablemente Fíjense como una hora Se va muy rápido Yo quiero Agradecerle Senadora Y que usted En un minuto Por favor Mirando esta cámara Le diga Cobija Bueno De repente yo Senadora Carmeño Me comprometo a esto No sé Usted le dirá Ya Cobija La ha escuchado De lo que piensa De lo que se debe hacer De lo que podemos hacer Como pandinos Para que de repente La zona franca No se cierre Mejor Que siga Trayendo inversiones Como también Han escuchado Acá a los otros Panelistas Un minuto Por favor Y con eso Concluimos su participación Adelante Gracias Hugo Creo acá Lo fundamental Son dos cosas Uno Que todos los parlamentarios Nos unifiquemos En este solo pedido ¿No? De ampliación De zona franca Lo estamos logrando Ya hemos elaborado El proyecto de ley Para la ampliación Como decía Iaco Dentro de la reglamentación Ya establece Desde que se creó Está en el reglamento La creación Del parque industrial Sin embargo Hoy El primer paso La El pedido Unánime A nivel De autoridades El segundo paso Y es el que vamos A realizar Vamos a comenzar Ejecutando Talleres De socialización De esta importancia De la zona Franca Cobija Tenemos que llevar Estos talleres Con la universidad Con las juntas Vecinales Con las instituciones Vamos a trabajar Con el comité cívico De Pando Es decir Todo el pueblo Que sienta Esa necesidad ¿Por qué? Porque si permitimos Que esta vez Zona franca Se vaya Termine Pues va a terminar El desarrollo De nuestra Cobija Y con ello El departamento Pando Y ojo Si se cumple El 2018 Cuidado Que las autoridades Del oficialismo El pueblo Les cobre Una factura Porque va a ser Justamente En la gestión Que hoy está El gobernador Están nuestros Colegas parlamentarios Que se estaría Cerrando Sofra Cobija Y eso No podemos Permitir Sofra Cobija Tiene que permanecer Vamos a poner Todo nuestro empeño Y nuestra dedicación Para que De hoy en adelante Sea así Bueno Más antes También hubieron Parlamentarios Que seguramente Habrán hecho O no habrán hecho No sé Pero lo fundamental Hoy es En que ya Falta un año Que se cierre Sofra Y todos Nos vamos a poner A manejar El mismo carro Muy bien Muchas gracias Senadora Señor Richard Flores Gracias Gracias por su participación Cobija lo ha escuchado Posiciones claras Mirando esa cámara También lo invito Por favor A despedirse ¿Cuál sería el mensaje Que usted le daría Ahora desde donde se encuentra Con su empresa Con su comercio En representación Ahora Otra cosa es mirarlo Desde afuera ¿No es cierto? Uno tiene algo diferente Pero de todas maneras Cobija lo escucha Adelante por favor Bueno Lo primero que tenemos que hacer Como los proyectos De inversión Es saber Convencer Al inversionista En este caso Tenemos que partir Inclusive Por convencer Al estado central Al gobierno nacional De que nuestra zona franca Nos va a servir A los bandinos Y por supuesto Al país como tal Para incrementar La producción Y el producto interno Segundo Tenemos que trabajar En lo que dice IACO Prácticamente Le agradezco Captó el mensaje Captó el mensaje No Tenemos que generar Muchísimas oportunidades Darle condiciones Total Al inversionista Para convencerlos También De que zona franca Le brinda oportunidades De producción Y así generar empleo En la región Va a ser un debate No sé quién irán cabezar Si es que hay Un debate departamental Va a ser un debate Muy importante Para poder aportar Nosotros Los senadores Las autoridades regionales Y nacionales Para aportar Para convencer al país Y convencer al gobierno De que sí Es necesaria zona franca Porque el gobierno Está convencido De que no va Tenemos que Cambiar ese pensamiento Una vez hecho eso Tenemos que trabajar Para ya Atraer inversionistas Serían los dos pasos Que se me ocurre Y ojalá se puedan concretizar Gracias a vos Gracias señora Flores Bueno Diputado por favor Mirando a la cámara Lo invito Gracias por su aporte Unitel justamente Busca eso ¿Qué piensan ustedes Desde Sucurul ¿Qué piensa la senadora ¿Qué piensa el señor Richard Flores Con su empresa Exactamente ¿Cuál sería Nuestro aporte De nosotros Para esta zona franca Que en abril de 2018 Prácticamente ya Se cierra Sus palabras finales Por favor Bueno Decirle al Pueblo pandino De que Muchas veces Nosotros creemos Que la zona franca No nos ha beneficiado Reitero Tenemos que buscar A través del reglamento Interno Cómo hacer que el consumidor También sea beneficiado De zona franca Pero Lo central de esto Es también hacer que La zona franca Se convierta En el motor principal De El despegue industrial De pango Tenemos que trabajar Para que unidos Podamos crear Y consolidar Un polo de desarrollo En Pando Necesitamos Solamente Cerca de 1300 millones De dólares Consolidar industria Consolidar infraestructura Y que Pando No necesite Estar peleando Recursos Ajenos Como nos Quieren mostrar La gente De Las grandes Digamos Las grandes ciudades Del país Como Cochabamba La Paz Santa Cruz Que hace Más aporte Al estado Y que Como Coparticipación Nos llega A los pandinos Como una migaja Los pandinos Tenemos que Volver a ser La fuerza Económica Industrial Para poder Sustentar A Bolivia Como se Hacía Antes Con El oro Negro Con la goma Porque Pando Fue El que Aportó Mucho Dinero A Bolivia Nosotros Podemos Hacer Que Pando Siga Aportando Mucho Dinero A Bolivia Aumentando Su productividad Pero A través Del asentamiento De industria Incentivándola Para que Los productores Tengan El mercado Seguro Eso es Lo que Tenemos que Hacer Los pandinos Hacer Un gran Pacto Para que Primero Consolidar El tema De zona Franca Segundo Trabajar Sobre El nuevo Reglamento Y Tercero Consolidar Las industrias Para generar Mayor Empleo En pan Eso es Lo que Tenemos Que Hacer Amigos Amigas Este ha sido Un aporte Más Del Canal 11 Unitele Sobre Este debate Desarrollo Económico En el departamento De Pando Con un tema Específico La zona Franca Hoy estuvieron Nuestros senadores Diputados Ex diputados También nacionales Que estuvieron Aquí como panelistas Y El próximo lunes Desde las 8 Hasta las 9 Vamos a tener Dirigentes de organizaciones Sociales Sentados acá También Hablando del mismo tema Agradecerles Ustedes Van a poder ver Este debate En el face Aquí a una Dos o tres horas Va a estar colgado Ahí Para que puedan Escucharlos También Lo que esta mañana Se dijo En nuestra Revista Nada más Será hasta el próximo lunes Muchas gracias Permiso La Revista La Revista La Revista La Revista La Revista Gracias por ver el video.